¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 para salir más, de la casa voy a estar, alejando sin parar. Oh, que me muero el corazón, oh, que me muero el corazón, oh, que me muero el corazón, porque venimos a ver, con el dolor el corazón, que es el niño que es el niño. No, que señores, yo lo tengo acá y yo. Hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, Luz Azul, hoy te venimos a ver, como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente. Volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente. Volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente. Volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente. Volveremos a ser campeones. Volveremos, volveremos, volveremos si se siente. ¡Venga, volveremos si se siente! El, siue 위, no es si... ¡¡Chao, no! ¿Cómo me voy a olvidar Thla que el encuentro en Argentina? ¿Cómo me voy a olvidar Fue lo mejor que me pasó en la vida? Quizá el destino el azar que te atentara más cada día, en una noche de alcohol, en un tatuaje que dice azul. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte, de ser campeón una vez más, y que ya nada nos pueda separar. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro en Argentina? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hice el destino enlazada, que te atentara más cada día, y en una noche de alcohol, en un tatuaje que dice azul. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte, de ser campeón una vez más, y que ya nada nos pueda separar. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro en Argentina? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hice el destino enlazada, que te atentara más cada día, y en una noche de alcohol, en un tatuaje que dice azul. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte, de ser campeón una vez más, y que ya nada nos pueda separar. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro en Argentina? ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue lo mejor que me voy a olvidar de aquel encuentro en Argentina. Fue lo mejor que me voy a olvidar de aquel encuentro en Argentina. Yo estoy loco, yo estoy enamorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importa los daños, seguirán estando, solo la muerte va separando. No me gusta por qué estoy atorado, yo estoy loco, yo estoy enamorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importa los daños, seguirán estando, solo la muerte va separando. Me preguntan por qué estoy atorado, yo estoy loco, yo estoy enamorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Me preguntan por qué estoy atorado, yo estoy enamorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Me preguntan por qué estoy atorado, yo estoy enamorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Me preguntan por qué estoy atorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Me preguntan por qué estoy atorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. Me preguntan por qué estoy atorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. ¡Gracias! Me preguntan por qué estoy atorado, llamando jugadores de mi entrada, todos juntos por esta copa llevada. ¡Gracias! Avencigo a todas partes, cada día te quiero más. ¡Eso es mi campeón este año! ¡Ustedes poniendo huevos y valentando! ¡Se descanse ya mucho tiempo y en la vuelta yo quiero dar! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Eso es mi campeón este año! ¡Ustedes poniendo huevos y valentando! ¡Se descanse ya mucho tiempo y en la vuelta yo quiero dar! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Dale Cruz Azul! ¡Eso es mi campeón este año! ¡Ustedes poniendo huevos y valentando! ¡Se descanse ya mucho tiempo y en la vuelta yo quiero dar! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Ustedes poniendo huevos y valentando! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Nos vamos! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Ustedes poniendo huevos y valentando! ¡Este año seré que no me puedes fallar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!